Jodita Jodita Me gustaban siendo mujeres Zapateo De Casau ya cambié mucho ¿Quién lo diría? Otro zapateo Vamos a ver cuánto ha cambiado este hombre Ahora Ahora me gustan todas menos la mía Segunda Y de mi mujer por suerte no tengo quejas Yo salgo cuando quiero si ella me deja Yo salgo cuando quiero si ella me deja Zapateo Pero si ella no me deja por desconfiada Por desconfiada Otro zapateo Que le pasará por desconfiada Ahora calladito la boca no salgo nada No salgo No salgo No salgo No salgo mas No salgo No salgo No salgo Gracias por ver el video